Buenas tardes a todos. Como comentás, diferentes jugadores, diferentes técnicos, diferentes torneos. Entonces, lo dije anteriormente en la conferencia por el partido, seguramente va a ser un partido complicado porque están en su casa, también tienen igual 10 puntos igual que nosotros, ellos vienen invictos y bueno, ellos tendrán su estrategia y nosotros la nuestra. Entonces, tratar de hacer un buen partido y tratar de ganarlo. Don Andrés, Adrián Barbosa de Monumental, por aquí. Aquí estoy. Don Andrés, después de lo que se ha vivido con la Liga en estos días, desde que usted llegó y está ya a la par de ese clásico del día viernes, ¿le ha quedado claro, ya tiene todo definido o todavía tiene cosas por definir para lo que es este clásico donde a usted siempre me parece que le ha ido bien y que lo que ha marchado la Liga desde que arrancó el campeonato ha sido una Liga muy contundente? ¿Qué se puede esperar para el día viernes o si tiene alguna duda? Gracias. No, nosotros siempre valoramos hasta el último momento para tomar decisiones. Entonces, como le digo, siempre lo importante es el día a día de trabajo. Todos los jugadores saben en la posición que pueden jugar y lo que tienen que hacer. Y bueno, valoramos ahora que jugamos entre semana, volvemos a jugar y volvemos a jugar viernes. No hubo tantos días como una semana larga normal, sino nos acortaron. Jugamos domingo y viernes. Entonces, en estas situaciones siempre valoramos hasta último momento para los jugadores que estén al 100% para ser partícipes del juego. Don Andrés, muy buenas tardes. Pamela Solano de Colombia. Hace unos días insinuaba don Horacio Esquivel que a la Juelense en algunos momentos se vuelve un equipo predecible. ¿Cómo trabajar para no caer en eso? Y principalmente de cara al clásico, que no dudo que Justin Campos ha estudiado bastante a Liga de Partido de la Juelense, ¿cómo no caer en predecible para un partido como este? Y si vos decís que somos predecible, no habríamos ganado ningún partido porque todo el mundo sabe lo que hacemos. Ganamos tres partidos, empatamos uno, tenemos 10 puntos. Entonces, no sé a qué le llaman predecible, la verdad. Entonces, si todo el mundo sabe lo que hacemos, ¿por qué ganamos? Entonces, bueno, la verdad que ojalá siga empezando que seamos predecible y sigamos ganando como lo íbamos haciendo. Buenas tardes, don Andrés Panita, y parte del proyecto de la Nación. ¿Cómo han seguido Ian Laurens y Carlos Martínez? Y si ya estuvieran recuperados, ¿sería prudente que jugaran el viernes o si prefiere llevarlos de a poco otra vez cuando se reincorpore? Bien, no, ellos se han incorporado. De igual manera lo estamos valorando, pero lo importante es que se puede incorporar un poco a lo que es alguna parte del entrenamiento. Y bueno, esperaremos de acá hasta último momento para tomar decisiones si pueden ser partícipes del juego o no. Hola, profe. ¿Qué tal? Federico Calderón de Tigo Sports. Profe, uno viendo redes sociales, ve a aficionados de la liga con confianza, motivados del clásico, más por los antecedentes que tiene usted jugando en Tibás. La pregunta puntualmente, profe. ¿Qué tiene el estadio, el Deportivo Zapriza, para que usted se sienta tan cómodo cuando va a dirigir allá? Gracias. No, yo creo que no hay nada raro. Creo que nosotros trabajamos duro para enfrentar todos los partidos con la máxima exigencia. Como dije, es un clásico, es especial. Trabajamos duro lo que venimos esta semana y lo que resta para poder llegar bien al partido con Zapriza en su casa. Creo que seguramente han sido circunstancias que han pasado, pero no lo veo algo que sea, no sé, de llegar ahí y tener esa confianza de ganar. De saber que siempre tenemos esa expectativa, ¿no? De que todo partido que juguemos tratarlo de ganarlo. Pero bueno, no ha ido bien y ojalá nos pueda ir bien nuevamente. Profesor, para acá, ¿qué tal? Se dice el balado de la teja. Profesor, viendo los resultados que ha tenido el equipo en los primeros cuatro partidos y a pesar, uno ve que hay alguna especie de críticas o de señalamiento de que, bueno, ahora la liga viene contra el equipo grande, a ver si ahí sí responde. Le parece que le falta crédito a ese equipo, o sea, que no le dan suficiente crédito por lo que viene y a pesar del buen arranque, ¿no es tal vez para alguna gente favorito para un partido contra Zapriza? Creo que son opiniones que son respetables. La gente tiene derecho a opinar. Pero bueno, nosotros, como te digo, creo que enfocarnos en lo que estamos haciendo y trabajar duro para poder seguir mejorando. Claro que es el arranque del torneo y creo que nosotros podemos, como equipo, podemos seguir mejorando. Pero bueno, a medida que pasen las fechas, seguramente esperemos seguir trabajando duro como lo estamos haciendo para que el equipo esté mejor. Todos van a poder preguntar, pero vamos, estamos llevando un orden de los medios que constantemente vienen acá a cubrir al club. Gracias, Andrés. Buenas tardes, Leo Sandía, de Canal 8. Usted decía ahora el fin de semana y sábado que no pasaba nada, si se empataba, si se perdía o se ganaba, el clásico, y quizás se ha instruccionado mucho un poco esta frase. Es quizás porque hay menos tensión, que no se juega una final, una semifinal, algún pase directo, por lo cual usted lo dice, que es como quizás inclusive puede ser un partido más abierto por eso, no tan cerrado, como ejemplo, fue una final que usted jugó ahí. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque creo que lo que distorsionan la información son ustedes. Lamentablemente fue así. Lo que pasa es que la aclaración que hice después no salió a ningún lado. Entonces, lo único que pone en titular ustedes es que no es determinante el clásico en este momento. No es determinante para lo que es el final del campeonato, porque estamos en la fecha 5, pero claro que nosotros queremos ganar y soy el primero que quiere ganar en la cancha de Zapriza. Entonces, eso fue lo que pasó y qué bueno que me lo hace para aclarar una vez que nosotros vamos a ir y queremos ganar. Saludos, aquí atrás Andrés, José Ríos de yacinquesa.com. Don Andrés, cuando usted le metió 5 a Zapriza, Zapriza era un equipo totalmente diferente, línea de 4 y demás, un sistema totalmente distinto. Ahora Zapriza maneja una línea de 5 muy marcada, no ha recibido goles en el campeonato. ¿Qué criterio le tiene este Zapriza y cómo visualiza este partido ya enfrentando una línea de 5 tan marcada que ningún rival ha podido anotar en el momento del campeonato? Gracias. Nosotros respetamos a todos los rivales, a pesar que es un clásico, siempre con respeto, pero con la exigencia de ir a su casa y tratar de hacer un buen partido. Como lo dije, es un partido complicado. Ellos vienen trabajando con un técnico hace bastante, están bien estructurados, se han reforzado bien. Y bueno, trataremos nosotros de poder hacernos nuestra estrategia y nuestro partido para poder ganar. Profesor, mucho gusto. Le habla Alejandro Fonseca de Diario Extra y Extra TV 42. Quisiera que me indicara la función de Aaron Suárez dentro del equipo, siempre de titular en ese torneo, siempre sale de cambio, por lo general, minuto 58, 59, 69 minutos en el último juego. ¿En qué le sirve él al sistema? Y también el porqué de ese cambio, si es por cambiar totalmente la estructura y entrar en otro juego, o si es tal vez porque no está para los 90 él. Nosotros somos un equipo y trataremos siempre de que en algunos momentos que se puedan darle participación a los demás jugadores. Y en especial, bueno, me está preguntando, pero es algo que le ha tocado a él salir de cambio, pero no es nada ni especial ni nada. A veces manejamos cargas y a veces le toca salir a uno, a veces le toca salir a otro. Pero bueno, no tenía esa estadística que siempre le ha tocado salir. La verdad que no me fijo en eso, sino en tratar de que todo el mundo pueda tener a veces participaciones. Y bueno, en este caso le ha tocado a él. Saludos, don Andrés. Alejandro Monge de ESPN por acá. Don Andrés, ¿a qué atribuye el buen clic en este inicio de torneo? Que se ha hecho el comentario como si usted nunca se hubiera ido, dice la gente. Entonces, ¿a qué atribuye ese buen arranque, tomando en cuenta incluso su pasado y el conocimiento que tienen algunos jugadores de su filosofía? No, creo que nuevamente regresar a la institución con jugadores que he dirigido. Yo creo que se basan todos en el trabajo día a día. Creo que eso es fundamental para, bueno, tener un rumbo a donde vamos, tener una línea de trabajo. Y bueno, creo que uno marca esa línea y estamos contentos, todo el staff, todo el cuerpo técnico, de que los jugadores están contentos con el día a día de trabajo, como estamos. A pesar de que hay jugadores que no han tenido participación o han tenido poca participación y siguen trabajando duro para poder ganarse un lugar. Y bueno, eso es lo importante para nosotros y lo satisfactorio como cuerpo técnico y todo el staff que tenemos, que es muy competitivo el día a día. Saludos, don Andrés. Buenas tardes. Javier Carvajal, por acá. Justin Campos es uno de los entrenadores con una estadística más positiva o un balance más positivo en la historia de los clásicos. ¿Cómo se prepara usted para enfrentar a Justin Campos y para ese duelo de banquillos que va a haber en el clásico? La verdad que como, sinceramente, no estoy en la estadística, creo que no es una rivalidad con Justin Campos. Creo que él es el técnico de esa prisa, lleva muchos años trabajando, ha ganado títulos, pero creo que él hará su estrategia, tratará de plantear partido y nosotros el nuestro. Entonces, creo que estadísticamente no me fijo ni para bien ni para mal. Entonces, trabajar duro el partido y poder sacar los tres puntos. Andrés, por acá. Daniel Chacón para Zona Técnica. Zapriza reporta que se ha vendido bien el tema de las entradas. Probablemente se vaya a jugar a un estadio lleno. A nivel anímico, a nivel emocional, ¿cómo se siente usted regresar a ese estadio donde ya ha ganado, ya ha goleado y probablemente con un estadio lleno? A nivel emocional, ¿cómo siente Andrés Carevic previo a ese partido? Lindo que siempre haya mucha gente en los estadios. Siempre es lindo jugar con un estadio lleno, a pesar de que en este caso nos tocó jugar de visita. Pero bueno, es un evento, es un juego. Y eso es lindo, que tenga ese ambiente. Realmente, así que creo que nosotros estamos bien enfocados y bien claros lo que queremos, dependientemente de toda la gente que pueda ver en cancha Zapriza. Buenas tardes, don Andrés. Jorge Quiroz, para el programa más que el fútbol. Me preguntaba, querida, al aspecto emocional del equipo, porque se nota que el equipo encontró su idea muy rápido. ¿Te genera esa confianza para ganar el clásico que los jugadores te agarraron esa confianza, te agarraron esa idea tan profunda? Porque realmente, si teníamos una idea o una duda de si iba a pasar eso. Y en esos cuatro fechas se nota que en realidad realmente se agarraron bien. ¿Te genera esa confianza que va a ganar el equipo? Porque los jugadores se adaptaron a la ciudad de los jugadores. Yo creo que no va tanto de la idea. Nosotros siempre tenemos confianza en el equipo. Y creo que esa confianza el equipo la está sintiendo. Entonces, trabajar fuerte, como lo digo. tratar de hacer una buena estrategia, plantear bien el partido. Y creo que pasa un poco por ahí. Desde ya que el modelo y la idea que uno tiene se ha plasmado con un proceso bastante importante. A pesar de, como digo, que la gente que ha llegado todavía tiene por mejorar. Los que ya han estado, ya están un poco más adelantados. Pero bueno, nosotros jugamos como equipo y trataremos de, como equipo, salir adelante. Buenos días, buenas tardes. Usted es el amador de Juntos y Censura. ¿Qué ha hecho diferente usted con respecto a... El año pasado, que la liga juega totalmente diferente, fue la más fluida, el más ataque? Y los jugadores, siento yo que han entendido mucho más la idea con respecto a los jugadores. ¿Cómo es cierto? Bueno, nosotros, como lo he repetido muchas veces, tenemos una línea de trabajo, una metodología y un modelo de juego, una idea de juego. Y sobre eso, trabajar. Entonces, siempre lo digo. Para mí y para nuestro cuerpo técnico, lo más importante es el día a día de trabajo. Creo que cuando vos haces los día a día con exigencia, con competitividad, tenés que elevar el nivel del jugador. Entonces, eso es lo que está pasando. Todo el mundo está compitiendo muy bien y eso hace que el que juegue se mantenga competitivo y el que no juegue también. Entonces, somos un equipo que a cualquier jugador le puede tocar participar y seguramente lo va a hacer bien como lo han hecho hasta ahora. Don Andrés, por acá. Fabián Borbón, de Teletica. Don Andrés, yo sé que le han preguntado, reiteradas veces, el tema de la portería, ¿verdad? Y en su primera etapa usted tuvo su portero titular desde el arranque. ¿Cuánto tiempo se va a tomar esa valoración, verdad? Para definir el arquero titular, sabiendo que usted ya lo ha sido claro de que siempre ha mencionado que tiene tres buenos porteros. Pero, ¿hay un tiempo establecido ya para tomar una decisión? Eso realmente no te lo puedo responder. A medida que van pasando los partidos y el día de trabajo, tomaremos decisiones si va a jugar uno solo siempre, si va a rotar, si... La verdad que es algo que no te lo puedo responder como otros jugadores que han jugado un partido uno, un partido otro. Entonces, creo que están en buen nivel y por eso lo hacemos de esa manera hasta que nosotros lo valoremos si vamos a seguir así o no. Don Andrés, ¿qué tal? Alan Villalobos, de Deportes del Cazador. Más allá de la palabra que se usó ahora, predecible, hoy en día, pues, en fútbol moderno, todos los equipos se conocen. ¿Cómo contrarrestar esa parte defensiva del Deportivo de Zapriza que por el momento lo hace con tres centrales, dos laterales que son más marcadores que proyección y a veces lo hace con un doble mixto? ¿Cómo atacar esa situación del Deportivo de Zapriza? Y esa pregunta no te la puedo responder porque es algo estratégico. Nosotros, para nosotros. Entonces, seguramente ellos tendrán sus referencias, su concepto y nosotros buscaremos también cómo hacerle daño. Don Andrés, Andrés Aguilar para Repretel. Quiero preguntarle sobre la planificación para esta semana. El técnico anterior había eliminado las concentraciones para partidos clase A. No sé si usted lo tiene dentro de sus planes, concentrar el equipo, el día jueves o horas antes. ¿Cómo maneja esa planificación y cuántos entrenamientos de aquí al partido? Gracias. Sí, la estamos valorando. Siempre le doy mucha importancia a la alimentación, al descanso. Tenemos mucha gente que tiene jerarquía, que tiene recorrido, que seguramente es consciente de algunas cosas y tenemos mucha gente joven que a veces no. Y entonces, estamos valorando el día a día ahora cómo estamos, cómo los vemos y de ahí tomaremos decisiones si hacemos la concentración o no. Aló, aló. Sí, don Andrés, muy buenas tardes. Para RG Deportes, Randal Gutiérrez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le preocuparía más de cara al Clásico con respecto a su rival? Máxime, que viene a un ritmo similar a la Liga Deportiva La Juelense, pero ¿cómo podría contrarrestarlo? Gracias. No, como siempre, nos ocupamos siempre un gran porcentaje. Nosotros nos vemos que ocupamos nuestro equipo. Y claro que respetando al rival y sabemos cuáles pueden ser las fortalezas del rival. Y de ahí trabajar para evitar su fortaleza y tratar de atacar su debilidad. Es como lo manejamos. Entonces, trataremos de poder plasmar eso el día viernes para poder ganar el partido. Don Andrés, ¿qué tal? Un gusto dialogarlo. Anthony Porras. Don Andrés, lo noto en las respuestas en las últimas conferencias, incluso no solo hoy, como más directo, incluso tal vez como defendiendo más su equipo, sus jugadores, y como más fuerte a la hora de responder. Si lo comparo con el Caribic de la primera etapa, le quiero preguntar si es un asunto de impresión mía o si usted siente que viene en esta otra etapa como a defender más su trabajo y el de sus jugadores. No, creo que es una impresión tuya. Creo que yo respondo claro y preciso. No tengo que extenderme tanto en lo que puedo responder corto, digamos. Lo único que hice énfasis hoy es la mala interpretación que a lo mejor algunos de ustedes le dieron a la conferencia del día domingo. Nada más para aclarar eso, porque a lo mejor no está claro y para que la gente sepa qué es lo que pensamos nosotros. que no me da lo mismo perder o ganar el clásico. Claro que quiero ganar siempre, pero bueno, la aclaración no la hicieron en el titular, entonces lo hago acá. Profesor, por acá, Diego Luna, para Everatorreira.com. ¿Usted es consciente, más que todo por el aprendizaje de la que tuvo en su primera etapa, usted es consciente que también tiene una deuda con el equipo a nivel de fases, en las segundas fases, ¿usted es consciente de eso en esta nueva era? Nosotros buscamos siempre tratar de pelear arriba y salir campeón, pero deuda, pero ganamos dos títulos. Hemos ganado, entonces está bien. Hoy hemos tenido llegando a etapas finales, pero también hemos salido campeón. Entonces, eso es lo que buscamos siempre, pero para llegar a eso hay que trabajar duro el día a día para poder llegar a esa instancia y estar sumamente fuerte para poder tratar de que en esa instancia nuevamente podamos lograr otro título. Era una pregunta por medio, pero aquí vamos a ayudarle a Leo Sandico con una última que creo que le interesa a todos. Don Andrés, hoy se da la noticia de Brandon al fútbol de Portugal. Me gustaría una opinión suya. ¿Qué le parece que el muchacho en su primera aventura en Europa vaya al fútbol portugués, no directamente a la Premier, sino que vaya a Portugal para formarse? Me gustaría una opinión acerca de cómo ve a Brandon, que usted imagina que lo ve con ojos hasta de papá, porque lo ayudó en ese crecimiento estando aquí en la liga. Sí, sumamente contento de que cuando me enteré que ha sido vendido a la Premier, la verdad que súper contento. Igual lo llamé o me acuerdo o hablé con él felicitándolo, seguramente por el gran esfuerzo que había hecho día a día. Lo tuvimos en el proceso y me alegra mucho por él, por su carrera, porque es un jugador de Costa Rica que le puede dar mucho también a la selección nacional, estando en extranjero. Y bueno, creo que la valoración de que hoy que va a jugar al fútbol de Portugal creo que es un tema de su entorno que era lo mejor para él en este momento. Si era lo mejor ir a Portugal, qué bueno hacer así, porque ahí ya no es una opinión que pueda dar yo. Si lo mejor era ir a ese club, porque a lo mejor tiene muchas chances de jugar, de sumar minutos, qué bueno por él, pero bueno, me pone muy contento por él y también porque seguramente pueda aportar mucho a la selección. ¡Gracias!